Quienes creían que en Morena habría ruptura al momento de designar candidato presidencial, se equivocaron. La reunión del presidente López Obrador con los cuatro aspirantes de Morena el pasado viernes dejó en claro que tiene el control total del partido y del proceso sucesor. Los legisladores están penosamente sometidos a grado tal que violentan el proceso legislativo con tal de cumplir con los deseos y formas del presidente. La razón de la unidad en Morena es exactamente igual que la del PRI antaño. Esto es, la certeza de que no hay opción fuera, que es cuestión de supervivencia política mantenerse leal, unido en torno al partido gobernante. Morena tiene claro qué es lo que quiere y la oposición se comporta como si no quisiera ganar el poder. En todos los temas fundamentales está ausente. Si hay una razón de la hegemonía de López Obrador es el sometimiento de los opositores y de los factores de poder, sean empresarios y medios de información, al margen de la opinión editorial y relevante para efectos de la formación del consenso nacional. Algunas organizaciones civiles alzan la voz y, a partir del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la sierra tarahumana, la Iglesia Católica ha mostrado distancia del gobierno. Lo cierto es que no hay oposición. Tampoco existe resistencia política o social, a pesar de las grandes movilizaciones históricas ciudadanas. En política formal, la decepción es lo ocurrido en el Senado, en donde ha habido esperanzadoras expresiones de talento, carácter y valentía. En Coahuila ganará por amplio margen el PRI. Su gobernador, Miguel Riquelme, quedará acreditado como el mejor operador político electoral que hay en la oposición. Y su joven candidato ganador, Manolo Jiménez, será un buen ejemplo de la nueva generación de políticos formados en la gestión municipal, al margen del ruido y de los intereses del Senado. Lo que ocurra en el Estado de México será significativo para Moreno. Un resultado cerrado será tanto como derrota y anticipo de que la elección de 2024 no será día de campo para nadie.